Un comercial de pizza creado en su totalidad con inteligencia artificial. A ver. Es como si el comercial completo fuera una pizza de peperoni llena de personas hechas con queso de radio. Miren a esta hermosa familia. Esos papás son primos. ¿Sabéis qué? Se parece mucho a cómo fue mi último viaje nacido. Después de esa experiencia nada volvió a ser igual. Dile no, no, no a la droga. Este comercial tiene sabor a pesadilla como las que dejó Robocop cuando niño después de esa mítica escena. ¡No me toques, imbécil! Pero es un avance impactante. A mí me cuesta aceptar que fue creado con inteligencia artificial porque quiere decir que estamos súper cerca y que las marcas que nos pagan no necesiten grabar nunca más. Ahora es una copia derretida de un comercial de Pizza Hut, pero ¿y en unos meses? Yo ya me estoy sintiendo artesano haciendo estos videitos, güey. ¿Y tú? ¿Cuál crees que será la siguiente área laboral que comenzará a ser invadida por la inteligencia artificial?